Dice María, cada uno con la suya, dice María que ella tampoco lloró el 10 de octubre del 2017. Es un de hierro, o sea, la dama de hierro y el hombre de acero, ¿no? Fue así que se expresa el sentimiento, o sea, yo lo expliqué, mi sentimiento fue que me quité una presión de encima, me quité por lo menos 100 libras de arena, fue increíble, fue como si hubieran, no sé, me hubieran quitado algo de encima, era algo que tenía que hacer. Ok. Ese fue el sentimiento. Y en el himno nacional de ese partido en Sochi, en el estadio olímpico, ¿cómo es? Fitch, Fitch Stadium, el himno nacional te sacó las lágrimas, o ya, como era tan avisado que iba a pasar como que, ah. No, yo me sentí muy contento, me sentí muy contento por la gente, por el país, en verdad, el país estaba tan absorbido, tan contento que poder llevarle esa alegría a todo el país, eso fue gratificante, ¿verdad? Luego estaba la responsabilidad de jugar el partido, porque había que jugar el mundial. Mira, Jaime, yo creo que es cuestión de... Mira, lo, lo, es que también nos tocó un grupo... Aparte Bélgica, ¿no? Te tocó Túnez en esa partida. También nos tocó un grupo... Ojo, pero, Túnez, yo tenía un compañero sudafricano en Rumania, y me decía, Jaime, Túnez es lo mejor de África. Túnez le pinta la cara a cualquiera. Y el amistoso se vio, él le hizo grandes partidos. Sí, está el himno. ¿A España? No, Túnez le ganó a Costa Rica. ¿Higno nacional ahí tú de frente escuchándolo? Ah, fue un momento... Normal, algo normal, ¿no? Yo pensé, bueno, ahí estaba Angie, estaba mi madre, estaba Matías. Yo pensé en ellos, pensé en todo el país. En verdad que el escenario era increíble, era increíble. Fue fantástico. Fue fantástico, en verdad. Pero el tema que tenía que jugar un partido después. Después, ahí hay que ponerle el pecho a eso, ¿eh? Danza, ¿no? Es de los Danza. Porque esos rivales que tienes ahí enfrente, dos eran para campeones, ¿eh? Inglaterra y Bélgica. Ya no hacen mis finales, uno perdió un tiempo extra con Croazas. Yo veía a Bélgica campeón. Pero bueno, el fútbol, como te dije antes, Ronnie, es fútbol. En Francia... A la gente disfrutó, ¿eh? Sí. Y ese primer tiempo también ilusionó bastante. Sí, verdad que sí, fue... ¿Qué fue lo mejor de Panamá en la Copa, podemos decir? Sí, o sea, aguantar el cero a Bélgica siempre es bueno, ¿no? O sea, aguantar cero siempre es bueno. Ahí se veía, ahí me relafa, ahí se veía cantando el hino tranquilo. Un nervioso por dentro, obviamente, ¿no? Siempre tiene tu cosquillita, pero... Pero se veía que estaba metido. Sí, sí, había que estar, había que estar ya lo que... Bueno, normal, fuimos al Mundial. Mira, yo te quería decir algo, MQ. No, no era normal. Es cuestión de mentalidad, y yo le digo a todos que nunca perdamos, y se lo dije a Julio aquí sentado, que nunca perdamos el norte de que el que no fue al Mundial fue Estados Unidos. Bueno, me explico. Y que Panamá fue por Estados Unidos, porque ese era el tercer, el tercero, el segundo o el primer lugar directo, los cupos directos, es para los gringos. O sea, gringo, México y el que se meta. Y el que se meta. Y como se metió Costa Rica, los gringos tenían que rematar en trinidad y todo. Hoy no lo hicieron. O sea, dejamos al país más poderoso del mundo fuera de un Mundial. Panamá, Panamá, Panamá. Sí, correcto. Y Honduras fue la repesca con Australia. Y yo lo que quería anexar a esto era que nosotros fuimos parte de que los gringos no fueran al Mundial. Nosotros acá en el Rommel, para que Panamá fuera al Mundial, el Rommel tenía que ser intocable, imbatible. Panamá nos perdió, creo que nada más en la ronda de grupos contra Costa Rica, un 2-1. Correcto. Porque si no hubieran dado dos minutos más, te jada, le mete el 2-1. Correcto. Pero hemos hecho del Rommel, y tú has visto la evolución del Rommel, y creo que la hemos visto todo con nuestros ojos, porque la historia tampoco es que... La evolución de que el Rommel se ha vuelto difícil para el que sea en eliminatoria. Yo viajé con un mexicano, con este que ahora está en Filadelfia. ¿Cómo se llama? ¿Fabían? Marco Fabián. Cuando estaba en Alemania, estaba en Frankfurt. Habíamos jugado, quedamos 0-0 aquí, y nos tocó el mismo vuelo a Europa. Y él me decía, Penedor, lo que pasa es que a nosotros se nos complica jugar en Panamá. Nosotros cuando ya sabemos que vamos a jugar en Panamá, no queremos jugar. Yo vi a Juan Carlos Osorio firmando el empate. Sí, 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 entonces eso es algo que hay que aprovechar. Aprovechar. Yo sentí que debíamos haber matado, sí. Totalmente, hay que arriesgar. Pero bueno, vamos a madurar, parece que madurar para eso. Ellos venían de Costa Rica, creo, ¿verdad? O de México. Para ver, nosotros ganamos la primera fecha contra Honduras. Ellos venían de jugar un partido no sé contra quién. Ellos venían de ganar en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ganaron con gol de Márquez casi en el último minuto. Cuatro puntos. Cuatro puntos, y vamos a firmar el empate de Panamá. Y era momento. En Estados Unidos empezó mal, porque metieron cuatro allá en Costa Rica. Sí, en la camada de Costa Rica. Adiós, Clins. Y yo decía esto porque cuando vamos, yo siento que Panamá, como tú, igual que tú, no fuimos por leche, como dice el panameño. Por suerte. La suerte estuvo de que Trinito va a oler a ganar a Estados Unidos, estando recontra eliminado. Exactamente, es fútbol. Ahí está. Pero sí lo que tengo que anexar es que Panamá, como bien decías, el primer tiempo con Bélgica, era ese Panamá de la eliminatoria. ¿Es verdad que Bélgica no está dando un baile, Jaime Perón, está sacando a todos? No, no estábamos bien parados, ¿no? Ahí. Hasta que vino el gol de Mertens. Un gol, un golazo, ¿no? Que ni siquiera fue un valor conjunto. Fue un rebote y la meta al otro lado. Y ahí abre la brecha, se relaja el equipo de Bélgica y comienza a tomar más confianza, porque puede haber terminado 0 a 0 ese partido. Si Mertens no hace esa. Mira, yo pienso que esos equipos son superiores. Claro. Esa es la realidad. O sea, tú no puedes ocultar eso diciendo que no. Pero tú a un equipo superior le puedes jugar fútbol. O sea, con un buen sistema, tácticamente bien parado, ¿me explico? Les puedes hacer buenos partidos y les puedes ganar partidos. Y todo está en juego, ¿me explico? Nosotros estábamos bien ordenaditos en el primer tiempo. Ellos tenían sus jugadas, no las estaban metiendo, pasa en el fútbol. Igual nosotros tuvimos un chance también que no las metimos. Pero Jaime, yo lo que pienso y lo que digo, cuando tú juegas a nivel internacional, cuando tú te fogueas también con buenos jugadores, que estás en Europa o en Sudamérica, tú el miedo escénico primero que lo pierdes. Tu crecimiento, tu madurez como persona. Totalmente, totalmente. Independientemente con quien te enfrente, sencillamente es el trabajo de una adquisición mental, de una fortaleza del ser humano. Uno madura, uno madura. Uno va madurando, ese es el término resumido, uno madura. Y sabes que tú estás en una eliminatoria, en una competencia, que en algún momento te va a enfrentar a ese tipo de equipo. Entonces, al jugar con ellos, al jugar donde tú juegas, sea donde sea, aquí en Sudamérica o sea en Europa, cuando te enfrentas con ellos, como te dice, el trabajo técnico, táctico, colectivo. Si estás bien trabajado y si estás físicamente bien y mentalmente bien, tú le haces partido. Eso yo creo que fue parte importante de ustedes. Todos ustedes han tenido un recorrido enorme. No se asustan con nada. Entonces, al tener ese tipo de encuentro... No, aquí cuando te ganan, te ganan porque son mejores que tú. Claro, son mejores que tú. Y bueno, eso es una realidad. Él lo demostró Mertens, que es una jugada que... Exactamente. Sí, un rebote y la meta al otro lado. Porque ya después, los otros dos goles son... Fuimos a atacar y los tipos, ven el que era el equipo que mejor contragolpeaba. Y a Sele, menos a Brasil. Y a Japón. Y a Japón, uh. Y nos clavaron el tercero así. Y el otro, un mal despeje en defensa. Él agarra y el tipo mete un tres dedos y se la mete en la cabeza el otro. ¿Me explico? Así es. Pero tú le puedes hacer partidos. Así es. Mira, los que nos pasaron por encima. Entonces, este recorrido fue Suiza, que nos pegó un báineo bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Suiza. Suiza, sí. Y todo lo demás remataba. O sea, tenían su remate. O sea, uno estaba ahí siempre pegado a su arco. Pero es parte del fútbol. Hay equipos que si tú trabajas para eso, va a pasar. Hay equipos que juegan pegado a su arco. Así es. Contragolpeas. Y es lo que le puede pasar acá y ahora juega pegado a su arco. Y tiene unos jugadores adelante que son unas balas. Claro. Agarra, mete y esa llave, mira, esa llave está un poco complicada. Sí. Pero yo no me arriesgo a decir que el Sporting clasifica, porque en verdad ese ataque de Kai sorprende. Tienen tres jugadores que se desequilibran a cualquiera. ¿Y que no tienen miedo? Es que se la creen. Es que se la creen.